Cate, ¿eres estudiante de licenciatura en ciencias naturales? En la Universidad del Valle, estaba en sexto semestre, era muy social, terriblemente social, yo no sé a quién le sacó eso, era muy alegre, tenía una risa como muy particular, o sea vos podías escucharla estando, no sé, allá afuera, se daba cuenta que ahí estaba Cate. Muy buena amiga, muy buena hermana, muy preocupada por todos, era muy nerda, muy inteligente y le gustaba mucho lo que estudiaba. Entonces, ir de paseo con ella al campo era muy bacano porque ella empezaba, esta matica se llama no sé qué y entonces está en la sombra porque el sol le hace no sé qué, o esta es una mata carnívora porque mire, mire cómo se come ese mosco. Y enseñaba muchas cosas, bueno ella, ella se fue para San Cipriano con Rolando, creo que el lunes, lunes. Se fueron porque tenía solo esa semana de vacaciones, pues en la Universidad del Valle, por tanto paro, yo fui hace como un año a San Cipriano y hablando con la gente, claro, todo el mundo, mucha gente lo recordaba. Y es así, ellos estuvieron aquí, que esa niña, o sea, que muy alegre, que todo el mundo como que se hizo notar, sí, iban así caminando. El puente, el puente, el puente es como el tren, entonces están los palos, desgastados, sí, entonces ellos decidieron gatear para no irse al puente porque por eso tampoco tiene pasamanos. Entonces, empezaron a gatear y de un momento a otro que lo habían adelantado, no sé, unos diez pasos, cuando empezaron a disparar de la nave, sin decir alto, sin decir somos el ejército nacional, identifíquense. Entonces, nada de eso, entonces Kate, pues cayó de una, rolando, tuvo dos impactos de bala en la pierna izquierda, en la pierna derecha, y él cayó al río. Y se dejó llevar, y amaneció, y lo encontraron los soldados, entonces había una, le dijeron que no, que había sido un error, que ellos iban a pagar y que, pues que había que llevarlo a buena aventura. Ahorita, ya salió la primera sentencia, y leyendo, pues el caso, no se da cuenta que se contradicen en muchas cosas. Primero, decían que no había energía, o sea, que no había luz suficiente para verlos, pero sí tuvieron tiempo para acomodarse en fila, para dejar que se acercaran lo suficiente, y en otros pedazos dicen que sí, que los habían visto hace rato. Hay un poste de luz justo donde empieza el puente, donde termina el caserío, y ahí hay luz. Hay otro pedazo que dice que así no se les haya encontrado armas ni nada, no quiere decir que ellos no sean guerrilleros. Y están hablando de una responsabilidad del 50%, que porque es la responsabilidad de mi hermana. En el otro mes inician las audiencias, pero todavía siguen en el ejército. Hay dos de ellos que no aparecen, o sea, no se sabe dónde están, no lo han destituido. O sea, hasta hoy no ha pasado nada, no ha pasado nada. Uno es para que no se repita, lo es para informar, informarle a la gente que están pasando estas cosas, o sea, que no es necesario estar en ningún tipo de grupo armado o no armado para que esto pase. O sea, nosotras somos del común. Tres es porque es que si no es así, entonces ¿cómo es? Si uno no habla, si uno no dice, si uno no lo grita, si uno no lo denuncia. O sea, es como lo único que uno tiene para sentir que se está haciendo algo, porque es que por la vía penal y por la vía administrativa y por la vía penal. No se hace mucho, entonces uno con tanta incertidumbre y con tanta tristeza, como que al menos siento que estoy haciendo algo. Una vez también me soñé, pero fue muy real, que llegaba y me abrazaba. Y yo me desperté más. Fue como una despedida. Y así también, no sé, me he soñado muchas veces hablando con ella. Pero hablando no, pues de cosas así como, no tan importantes, pero sí hablamos mucho, mucho, mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!